hola qué tal espero que se encuentren muy bien bueno en realidad yo todavía sigo sin computadora así que todas estas tomas maravillosas de nuestras playas son cortesía de mis buenos amigos de sandal en directo a la descripción para que vayan se suscriben se den una vuelta por ahí y vean el buen material que tienen gracias y los dejo con las tomas de las playas salvadoreñas y 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